Tengan la certeza, familia Espiteña, que el sello de Espita estará presente en el gobierno del Estado en los próximos seis años. Lo que aprendí acá va a ser parte también de lo mucho que vamos a aportar. No hay duda, tenemos a los mejores candidatos y a las mejores candidatas. Yo les pido que a través de la fuerza del PRI, en unidad todos, sumados a este proyecto, podamos ir y tocar todas las puertas. Que sepan que vamos a tener un gobierno que va a estar cercano a ustedes. Que sepan que mi experiencia y la ruta que seguirá a Yucatán tendrá como premisa fundamental que a sus familias les vaya bien. Cuidaré de este Estado como cuido a mis hijos y como orgullosamente lo hemos hecho. Y haremos entonces la mejor versión de Yucatán. Cuento con ustedes para que eso sea una realidad.